Hola a todos, gracias por acompañarme en este video. En esta ocasión esta es una complacencia para Juan José Dávila Ruiz. Él me pidió que les platicara de la llamada maldición de los Braganzas, el cual es un mito sobre la casa de Braganza, una casa que gobernó el reino de Portugal y las tierras pertenecientes a la corona portuguesa incluido Brasil. De forma muy general lo que se cuenta es que durante el reinado de Juan IV de Portugal un fraile franciscano se le acercó a pedirle limosna, pero el rey Juan IV lo pateó y lo insultó por lo que el fraile franciscano le habría lanzado una maldición diciéndole que nunca más un primogénito de su familia viviría lo suficiente como para ser coronado. Desde entonces con algunas excepciones todos los primogénitos varones murieron antes de poder alcanzar el trono. Ahora vamos a analizar mejor y vamos al origen de esta supuesta maldición. El rey Juan IV de Portugal, que fue el primer Braganza, independientemente de que sí pateara o no pateara al fraile, más allá de esta supuesta maldición, no tenía una buena relación con la Inquisición Católica de Portugal porque él no confiaba en ellos por algunas situaciones políticas que había vivido y por ello tomó decisiones que a la Inquisición no le gustaron, así que lo excomulgaron en tres ocasiones, primero en el año 1647, después en el año 1649 y por último después de su muerte, momento en el que su cuerpo fue exhumado, despojado de las vestiduras reales y sometido al levantamiento de la excomunión, por lo que no es ninguna sorpresa que se creyera que él no estaba congraciado con Dios, así que esto puede explicar un poco el por qué la gente sí interpretó la maldición o las muertes que siguieron como una señal divina. La primera supuesta víctima de la maldición fue precisamente el primogénito del rey Juan IV, que se llamaba Teodosio, príncipe de Brasil. Él murió antes que su padre en el año 1653, víctima de la tuberculosis. Tenía 19 años de edad y murió soltero y sin hijos. Él tenía dos hermanitos menores, el primero fue Alfonso VI de Portugal, quien se convirtió en el rey a la muerte de su padre. Sin embargo, Alfonso no tenía la estabilidad mental necesaria y a los pocos años lo sucedió su hermano menor, Pedro II de Portugal, cuyos dos hijos mayores murieron, primero el nombrado heredero a la corona, Juan de Braganza, nacido y muerto en el año 1688. Después murió su hermana mayor, la princesa Isabela Luisa, en el año 1690. Ella murió víctima de viruela a los 21 años de edad, soltera y sin hijos. Pedro II, sin embargo, tendría otro hijo quien subió al trono como Juan V. Su primogénito llamado Pedro, príncipe de Brasil, también falleció a los dos años de edad en el año 1714. Juan V tenía otro hijo menor que tomó el trono como José I. Él no tuvo hijos varones y su hija se coronó reina como María I, por lo que la maldición parecía no aplicar siempre a las mujeres y ella se convirtió en una excepción. Pero por desgracia, el primogénito de la reina María, llamado José, príncipe de Brasil, también murió antes que su madre. José se había casado con su tía materna, María Francisca Benedicta, quien tenía 30 años mientras que José tenía 15. La pareja no tuvo hijos vivos y el príncipe murió víctima de una enfermedad a los 27 años. Se dice que su muerte contribuyó a la locura de su madre, quien falleció dejándole la corona a su hijo menor, Juan VI. Él intentó revertir la maldición visitando varios templos, lo cual aparentemente no funcionó como él esperaba. Por un lado, Juan VI tuvo varias hijas que nacieron primero y que sí sobrevivieron, pero no eran las herederas, sino que el heredero fue su hijo pequeño, Francisco Antonio, príncipe de Veira. Él no escapó a la maldición y murió a los seis años en el año 1801. A su muerte, como había ocurrido en todas las ocasiones anteriores, fue su hermano menor, Pedro IV de Portugal y I de Brasil, quien lo sucedió al trono. El primogénito de Pedro no fue un hombre, sino una mujer, pero al tener dos hijos menores, ellos fueron señalados como los herederos a la corona. Estos niños se llamaban Miguel y Juan Carlos, príncipes de Veira. Ambos murieron meses después de su nacimiento en los años 1820 y 1822, respectivamente, por lo que finalmente fue su hermana mayor, María, quien sucedió en el trono como María II. El hijo mayor de María II parecía haber evitado la maldición y fue coronado rey a los 16 años de edad como Pedro V de Portugal. Él estaba casado con la princesa Estefanía de Hohenzollern y parecía ser un monarca muy prometedor, sin embargo, falleció luego de poco menos de ocho años en el trono. Él murió sin hijos en el año 1861 a los 24 años, así que fue sucedido por su hermano menor, Luis I. Él sí escapó a la maldición y pudo dejarle la corona a su primogénito Carlos I. Carlos no sería tan afortunado porque su primogénito, Luis Felipe, príncipe de Portugal, fue asesinado junto a él el primero de febrero del año 1908. Luis Felipe tenía 20 años, no estaba casado y no tuvo descendencia, así que su hermano menor subió al trono como Manuel II. En él no aplicaría más la maldición porque la monarquía fue abolida durante su reinado. Estas fueron las supuestas víctimas de Portugal. Ahora, vámonos a Brasil donde las cosas no fueron mejores. En algún momento, por diferentes circunstancias, Brasil y Portugal dejaron de compartir monarca, pero los monarcas de Brasil seguían perteneciendo a la Casa Braganza, por lo cual se cree arrastraron la maldición con ellos, la cual se representó con Pedro II, quien tenía un hijo que era su heredero de dos años llamado Alfonso. El niño falleció aparentemente de causas naturales en el año 1845. Entonces su hermana, la princesa Isabel, quedó como heredera y actuó como regente durante algún tiempo, tiempo durante el cual Brasil ya vivía un momento caótico. Ella abolió la esclavitud, pero no recibió críticas positivas. Al final todo salió mal y la familia terminó siendo exiliada. Cayó el imperio de Brasil en el año 1889, por lo que se terminó así aparentemente la maldición, aunque todavía se le da un poco de seguimiento porque los miembros exiliados de la Casa Real siguieron enfrentando las muertes de los primogénitos, pero ya fuera de la corona o fuera de la monarquía. Se dice que en Brasil se enterraron a todos los que murieron víctimas de esta supuesta maldición en el convento de San Antonio porque pensaban que lo estaban haciendo como una especie de ofrenda intentando que se detuviera. También hay que decir que algunas muertes extrañas o que llamaron la atención y se adjudicaron a esta supuesta maldición fueron las de los hijos ilegítimos de Pedro I, que también parecía que se iban muriendo uno a uno los primogénitos, aunque ellos no eran herederos ni tenían derecho al trono. Por último, es importante señalar que esta supuesta maldición no causó grandes estragos ni en la monarquía brasileña ni en la monarquía portuguesa. No hubo guerras de sucesión que duraran años como en otros países, ni hubo problemas fuertes por esta cuestión dinástica, porque si se fijan siempre había un repuesto, digamoslo así, otro hijo que entonces salía al quite y se quedaba con la corona, por lo cual esto realmente no representa un problema muy grande. Digo, sí fue difícil y fue feo y es mucha coincidencia. Yo diría una extraña coincidencia estas muertes, pero no es tan raro porque en ese tiempo, sobre todo durante los primeros años en que supuestamente está corriendo esta maldición, la tasa de mortalidad infantil era altísima. Había muchas enfermedades que eran desconocidas, por eso no es tan raro. De hecho, si ustedes revisan cualquier árbol genealógico de cualquier familia real, van a poder ver que se morían muchos niños, muchas princesas y muchos príncipes. A veces los reyes tenían siete u ocho hijos y vivían uno, dos o tres. Digo, a veces eran más afortunados, pero pasaba todo el tiempo. Digo, sí es como mucha coincidencia que siempre se morían los primogénitos, pero puede ser una cuestión de simple y sencillamente coincidencia. Ya de ahí en fuera ustedes pueden creer que sí. Digo, también es extraño, no digo que no. Y también hay que entender que había mucha superstición en la época, que pasaron cosas raras en ese momento. Y pues eso es todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.